Así está quedando la calle Lerdo de Tejada en el centro de Acapulco con diversos colores, ya que inició el programa Juntos Pintemos Acapulco. Los vecinos decidieron el color que tendría la fachada de su hogar. Limpiaron las paredes y herrería para que le pusieran color a su casa. En cada colonia los ciudadanos van a ponerse de acuerdo si quieren que las fachadas en sus calles sean de un color u otro. El señor Félix Salas Torres agradeció a las autoridades por implementar este programa de Juntos Pintemos Acapulco. Qué bueno que lo estén haciendo porque está muy feo. ¿Cómo se ve ahora la calle Lerdo? No, que ve mejor todavía. El señor Félix agradeció el apoyo recibido, sobre todo porque dijo que la calle Lerdo de Tejada ahora se ve más bonita con mucho color. Con información de Hugo Sandoval Alcaraz, RTG Noticias.